¡Haciendo el destino! Sí, sí, a lo que veníamos, ¿no? Mira, mi canela, nosotros venimos, pues, porque necesitamos hablar con tu jefe, pues, con el señor Augusto. Ah, bueno, no, pero espérale por aquí, que él ya viene. Ok, seguro, yo lo espero. Ay, Mariselita, yo como que cambio el negocio, ¿no? Imagínate, o sea, tú ya vienes con la ropa. Ay, buena, señor Augusto. Ajá, sí, tú eres Marisela, ¿no? Precisamente contigo quería hablar. Bueno, para eso estoy yo aquí. Sí, sí, pero necesito saber, ¿es cierto que hace tiempo tú te escapaste de un orfanato? ¿Qué? No, no, pero, che, Augusto, pero, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que si eso es así, entonces ella no tiene representante legal, y como ella es una menor de edad, pues, yo no la puedo contratar. No, pero es que, eso es verdad, Marisela, eso no es verdad, eso es verdad. No, Madrina, se lo juro, divisa ahí tenía un montón de esos paquetitos, pregúntele a Belén. Eso es verdad, Carlota. No, claro, es que ahora le van a echar la culpa a ella, ¿no? Pero es verdad, Madrina. Ay, Carlota, esto es el colmo, chica. Mire, Madrina, Belén y yo estábamos en el cuarto. Mira ya, Ángela, nosotros no tenemos por qué aceptar esta situación. Pero, mamá... Mira nada. Mira, Carlota, quiero que sepas que esto es una humillación, ¿oíste? Y si tú lo que quieres es que Ángela y yo nos vayamos de tu casa, ¿está bien? Nosotros nos vamos a ir, pero quiero que sepas que esto es una injusticia. Porque yo no me arrepiento de haberle dado una cachetada a Tibisay, porque si pudiera le diera otra. Ángela, recoge tus cosas y vámonos ya mismo de aquí. Pero, mamá, ¿y para dónde vamos a ir? Ángela, ¿para dónde va a ser? Para Calabozo, mi hija, de donde nunca debimos haber salido. ¿Qué? ¿Para Calabozo?